Hola, en este video les voy a enseñar algo que es muy básico, pero que es bastante importante porque me lo he encontrado mucho cuando me conecto con los alumnos para darle las clases. Lo primero, este programa es tan amigable que por eso es que yo les digo que yo me trasladé del Corel y del Illustrator para manejar todos los diseños, ya sea para cortar con la cameo o solamente para mis trabajos personales, todo lo diseño acá al 100%. Vamos a ver cómo podemos mejorar y hacer más amigable nuestro software, porque nosotros tenemos forma de personalizar nuestro software también. Lo primero, a mí me gusta mucho tener el fondo de la pantalla gris, ¿por qué? Porque cuando yo no estoy trabajando encima del tapete, que como ven en muchos de mis videos, a mí me gusta trabajar mucho por fuera, esta línea la alcanzo a ver. Si yo le pongo acá en este botón de abajo, esta partecita que hace como un circulito, yo puedo cambiar a que mi pantalla se vea negra. Esto es para los jóvenes, es muy amigable. Para mí no, porque a mí me parece que esto no se alcanza a ver muy bien la línea roja, que es la línea de corte, con respecto al fondo de la pantalla. Yo tengo tres formas de trabajarla. Esta es la segunda y esta es la otra y esta es la que a mí realmente me gusta, tenerlo en gris. Pero también existen otras alternativas que ayudan mucho a manejar nuestro software. Se dan cuenta que cuando yo hago una figura, automáticamente me suelta el mouse. Yo puedo ya escribir, yo puedo ya hacer lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, aquí voy a ponerme a escribir lo que yo quiera. ¿Qué pasa? Aquí, en esta llavecita, arriba de donde yo cambio el color, está la llavecita de preferencias. Me sale acá la llavecita de preferencias y aquí puedo trabajar yo y manejarlo. Pero también, como les digo, este programa es tan amigable que tiene bastantes formas para llegar al mismo destino. En editar también está preferencias. Y mira que nos sale la misma pantalla. En esta pantalla de preferencias, yo puedo cambiar la unidad de medida, si la quiero en milímetros, en centímetros, en pulgadas, en metros o en pies. Puedo cambiar el idioma. Pero, como les dije, yo cambio esta herramienta en las herramientas, yo cambio. Que después de crear una figura, escoger y seleccionar. ¿Por qué? Porque si yo le digo que me siga haciendo una figura, se van a dar cuenta que aquí ya me va a cambiar el formato a que yo, cuando suelto el diseño, automáticamente siga haciendo figuras. Yo no puedo dejar de hacer figuras, no me deja hacer nada más, porque mira que el mouse está como una estrellita. Cuando el mouse está como una estrellita es porque está agarrado. Entonces, o le tengo que soltar desde aquí, desde esta flecha de seleccionar, o con el botón de escape del computador del teclado. Si yo ya lo suelto, ya sí puedo trabajar lo que yo quiera. Pero, resulta que esto es muy cansón cuando sigue uno formando estrellita. Aquí, estas figuras adicionales me las da, es porque yo tengo el programa Business. Voy a irme a que me lo vea en el programa básico, porque es el programa que todos tenemos. Mira que ya se me pierden esas estrellitas, esa opción de la estrellita. Pero si sigo, igual, el programa sigue funcionando exactamente lo mismo. Mira que sigue amarrado. ¿Cómo lo quito? En editar, preferencias, en herramientas, escoger y seleccionar. Lo mismo hago que después de dibujar con mano alzada, después de echar la goma de borrador, después de usar el cuchillo de corte, que como saben mis alumnos es mi herramienta espectacular, después de usar el zoom, también es importante que me lo suelte, y después de usar el cuenta gotas, para que ya cuando tenemos que sacar una muestra de color. Estas otras de aquí abajo, ya las dejamos tal cual como aparece. Esto yo ya no lo toco, ni tampoco estas de aquí, las herramientas de edición. Tampoco toco nada. Es lo único que yo toco. Cuando ustedes van a hacer una importación de EXF, para hacerlo, si no tienen el programa business, que tienen ese programa sencillo, y vas a traer imágenes de Illustrator o de Corel, debes de poner abrir tal cual, porque hay veces les trae la imagen mucho más grande o mucho más pequeña, pero tenemos que ajustarla más bien a la página, o decirle que tal cual. Para mí es mejor tal cual, para que me traiga en la imagen que yo estoy trayendo en DXF, tal cual. Ya teniendo todos estos cambios, escoger y seleccionar y todo esto, entonces ya le ponemos OK. En este caso, ya simplemente se van a dar cuenta que si yo voy a hacer una figura, voy a hacer una figura acá, ya sí me va a hacer la figura, y automáticamente me lo va a soltar. Yo hago la figura y suelto. Esto, por ejemplo, es diferente al cuadrado, porque tiene las puntas redondas. Si yo muevo un poquito los ángulos en los extremos, al mover solamente este de aquí, ya me da, me mueve los otros exactamente iguales. No tengo que moverlos todos, solamente uno. Esto es cuando ustedes quieren hacer etiquetas con las esquinas redondas. Solamente es con esta misma figura, y mira que estamos con el programa básico. Bueno, esto es una de las alternativas. Hay otra cosa que también suele pasar mucho, y es que en el momento que ustedes están haciendo una figura, voy a ponerle color a esto, y le voy a hacer un duplicado, pero la otra la voy a poner un poquito más corrida, y le voy a poner otro color, este amarillo bien llamativo, pero le voy a poner transparencia para que puedan ver lo que quiero hacer. Si yo estoy en la parte de configuración de página, y tengo este segundo botón, donde yo siempre les digo, mostrar retícula debe estar inactivo, porque a mí todas estas retículas, estos cuadritos me marean. Entonces yo siempre le pongo inactivo, porque prefiero ver la transparencia de los cuadritos del tapete, que se ponen desde el primer botón, acá la transparencia. Si ustedes lo tienen así, no pueden ver la transparencia, pero si yo le pongo un poco de transparencia, me queda perfecto. No les recomiendo poner demasiada transparencia, porque después no van a saber dónde está el papel. Entonces yo le pongo un poco de transparencia, y ya con eso ya me va a dar la transparencia suficiente para poder manejar. Pero si yo le pongo la retícula, me va a quedar eso lleno de cuadritos adicionales, y esos cuadritos adicionales son muy incómodos. ¿Qué pasa? Este cuadro de retícula es simplemente desactivarlo. ¿Qué quiere decir ajustar retícula? Si yo le activo ese ajustar retícula, se van a dar cuenta que esta figura no me va a correr rodando, sino que va a brincar. Si yo quiero poner esta figura encima de la otra, puede que no me la deje poner si yo tengo el ajustar retícula, porque él automáticamente ya me mueve con un ajustar retícula, ya me mueve a donde él quiere. Mira que ya no me deja ponerla exacta. Me la mueve para un lado o me la mueve para el otro. Entonces cuando ustedes empiecen a pelear, que no pueden cuadrar bien las cosas para que le quede alineada, es simplemente aquí en el primer botón, el segundo que es el de cuadrícula, y le quitan este botón de acá. Si yo le quito ese botón, mira que ya sí me lo deja mover y rueda. Ya no es a los brincos, sino a los ruedos. ¿Qué quiere decir este? Habilitar corte inteligente. Ese también es muy importante que lo tengamos activo. ¿Cómo se dan cuenta? Aquí simplemente yo muevo y no tengo forma de darme cuenta si está alineado arriba o abajo. Si yo tengo dos figuras y quiero alinearlas en la parte de arriba, no tengo forma de ver si sí está alineado. Si esto le activo, este alinear corte inteligente, se dan cuenta que me hace una línea azul. Esa línea azul que me genera, voy a acercarme un poco más para que sí la vean, esa línea azul que me genera, mira que ahí sale la línea azul, esa línea azul que me genera es porque me está diciendo que ya estoy alineada tanto en la parte superior como en la parte lateral izquierda. Mira ahí el cuadrito de la línea azul. Si yo no estoy alineada, no me dice, sino en la parte superior. Si yo ya me vengo para acá, ahí ya me sale la otra línea azul, que quiere decir que estoy alineada tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto es muy importante para ayudarnos un poquito en los diseños cuando estamos duplicando. Bueno, hasta aquí llega el video. Chao, chao. Espero les haya gustado. Voy a seguir dándoles un poquito de truquitos y tips de este tipo de cosas para cuando están empezando, porque hay mucha gente que tiene desconfigurado esto y es muy incómodo trabajar cuando tú estás haciendo una figura y ella siga haciendo figuras. Es mejor así que ya no lo suelte y ya podamos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, espero les guste. Y recuerden, en YouTube, Nora Aristizabal, pueden seguir viendo todos los videos y me pueden comentar qué otros temas adicionales quieren aprender. Chao, chao.